...y que la voy a llamar, uno de los grandes exponentes de la canción Vallenata como es Rolando Ochoa y el del Dallán. Junior, tu papá, que dice así, autoría José Martelo y cantaba por mí. Suelta la que hay. Con mucho cariño. ¿Dónde están los junioristas? ¡Levanta las palmas los junioristas con las palmas! La gente que sea del nacional que no truja. Levanta las manos los junioristas de corazón con las palmitas con las palmas. ¡Pam, pam, pam! Pues ahora en Colombia te voy a presentar a tu equipo junior de mucha calidad. Pues ahora en Colombia te voy a presentar a tu equipo junior de mucha calidad. Cuando salga la cancha se hace respetar, con la barranquilla nos vamos a apoyar. Cuando salga la cancha se hace respetar, con la barranquilla nos vamos a apoyar. ¿Dónde están los junioristas con las palmas? ¡Levanta las palmas! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!